El presidente Biden llegó a Egipto la primera de varias paradas durante los próximos siete días. Allí se reunió con el mandatario de ese país y posteriormente participó en la Conferencia Climática de Naciones Unidas. El líder de Estados Unidos, el segundo país con más emisiones de gases contaminantes, aseguró que no hay razón para no financiar el uso de energía limpia en países en vías de desarrollo. Y alardeó sobre las acciones que ha tomado su gobierno a través de una reciente ley aprobada en el Congreso. Nuestras inversiones en tecnología, desde baterías eléctricas hasta hidrógeno, desencadenarán un ciclo de innovación que reducirá el costo y mejorará el rendimiento de la tecnología de energía limpia que estará disponible en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Tras su participación en la Conferencia Climática, el mandatario planea asistir durante el fin de semana a la reunión de líderes del sudeste asiático en Camboya. El lunes, en Indonesia, participando en la reunión anual del Grupo de los 20, se reunirá con su homólogo chino. El encuentro entre los dos líderes ocurrirá a meses de las desafiantes amenazas de China por la visita de líderes del Congreso estadounidense a Taiwán. La reunión entre el presidente Biden y el presidente Xi será una oportunidad profunda y sustantiva para comprender mejor las prioridades e intenciones de cada uno, abordar las diferencias e identificar áreas en las que podemos trabajar juntos. El portavoz de la Cancillería china reprochó la determinación de la Casa Blanca de informar a Taiwán sobre lo que conversarán los dos líderes. La llamada sesión informativa a Taiwán sobre la reunión entre los líderes chinos y estadounidenses es una gran violación del principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos. Es de naturaleza atroz. China se opone firmemente a eso. La guerra entre Rusia y Ucrania marcará el encuentro de los líderes de las 20 potencias mundiales. Jorge Agobian, Voz de América.